Hola, mi nombre es Sergio de Sanclemente Muñoz y soy un alumno de Tajamar y en este vídeo vamos a ver cómo publicar una aplicación con Elastic Beanstack, lo primero que tenemos que hacer es configurar un usuario, para ello abrimos los credenciales del usuario que hemos creado a través de IAM y lanzamos el comando aws configure, nos va a pedir primero cuál va a ser el user id, lo tenemos aquí, cuál es la secret que viene en el siguiente campo y luego ya la región y el default output, una vez configurado el usuario vamos a nuestro proyecto, desplegamos el menú secundario de la solución y seleccionamos que queremos publicarlo en aws elastic Beanstalk, verificado que los credenciales son correctos le decimos que queremos crear una nueva aplicación, aquí el nombre de la aplicación, el environment podemos poner que queramos o por ejemplo ya que esto va a ser un test, pues elijo este nombre y verificamos si está disponible o no, como está disponible, vamos a siguiente y lo típico, en esta instancia tipe elegimos un T2 micro para que sea gratuito y el resto lo dejamos como está, siguiente, tal cual está, tal cual está y le damos a deploy, ahora lo que va a hacer es compilar y subirlo a nuestro elastic Beanstalk, entonces lo que podemos seguir haciendo es abrir nuestro panel, vemos que ya que aparece nuestra aplicación, accedemos a ella y de momento pues está en ello, una vez termine de crearse el estado aparecerá en Green, entonces lo que podemos hacer es accedemos a ella y seleccionamos que nos la abra y esta será la url de nuestra aplicación, como podemos ver carga correctamente, también podemos realizar una implementación manual de una versión, por ejemplo aquí vemos que nos dice que son top8, 8.8, procedemos a cambiar nuestro código, por ejemplo top8.1 para poder ver que ha mejorado la versión y lo que tenemos que hacer es publicarla, pero en vez de publicarla en la red, vamos a publicarla en una carpeta, entonces seleccionamos que queremos en vez de web deploy, fill a system, seleccionamos la localización y la voy a poner en C y aquí le he creado una carpeta que ahora está vacía que es chocotorneo release, le digo ahí, le digo que lo guarde y esperamos a que se publique, debería llegar aquí a nuestra carpeta, ahora ya la tenemos publicada en nuestra carpeta de chocotorneo release y esta carpeta es la que vamos a añadir a un fichero zip, así que le damos a añadir al archivo, examinamos para que sea en esta misma carpeta y le decimos que es de tipo zip, una vez se haya publicado en nuestro fichero .zip, es este de aquí, chocotorneo release.zip, que como podemos ver pues tiene aquí todos los ficheros, pues vamos a nuestro elastip install y le decimos cargar e implementar y seleccionamos ese zip, una vez cargue el archivo se pondrá en el estado gris y estará implementando la nueva versión, cuando termine, si clicamos sobre este enlace vemos que ya esta versión es diferente a la anterior, de hecho, si recargamos esta página ya debería aparecer la última versión. Un saludo y muchas gracias por verme.